Hola amigos y bienvenidos a Lupeando con Antón. El día de hoy te tenemos especial Juegos Olímpicos. Normalmente cuando un país se sede de los Juegos Olímpicos se expide una serie de monedas o billetes conmemorativas al hecho. El banco central las expide. El día de hoy te traigo algunas monedas de algunos Juegos Olímpicos. Aquí tenemos a la moneda de 25 pesetas de España de 1991. La cual tiene un diámetro de 19,5 centímetros, un peso de 4,2 gramos y está hecha de níquel y bronce. En el anverso presenta a Juan Carlos I y la fecha de acuñación que es 1991. En el anverso está el salto de Artura junto con la denominación y Barcelona 92. Ahora vamos con esta moneda de 25 pesos conmemorativa a los Juegos Olímpicos de México 68. En el anverso se puede observar la leyenda Juegos de la XIX Olimpiada de México 1968. Como motivo principal está un jugador de pelota maya y los aros olímpicos. En el anverso está el escudo nacional y leyenda grande junto con la denominación 25 pesos y la ley. El canto de la moneda de 25 pesetas es liso, mientras que la de 25 pesos de México es leyenda incusa con la oración independencia y libertad. Las monedas están divididas en diferentes partes como lo son el canto, marco, grafilia, leyenda, campo, motivo principal, valor, seca, fecha, en algunos casos iniciales del encellador, ley del metal y exergo. La ley es una parte de la moneda y sirve para determinar cuánto metal precioso tiene una moneda. On también emitió sus monedas para Tokio 2020 y hizo 4 millones de monedas. En algunas aparece la denominación de 100 yenes con diferentes deportes, mientras que se hicieron algunas de 1000 yenes de edición limitada y otras de los Juegos Paralímpicos. Espero que te haya gustado el video, por favor dale like, suscríbete y recibe tus notificaciones. Y recuerda que subo contenido 100% educativo. Nos vemos la próxima. En el próximo video de Lupeando con Antón te traemos las banderas más detalladas desde sus países de origen. ¡Gracias!